Bien, pues siendo las 12 horas con 34 minutos, vamos a dar inicio a la sesión número 90. 90 de la Comisión de ICD, les voy a llevar nuevas públicas. Para lo que voy a pedir a la Reguidora Rosa Dela, se nos hace la realización del programa. Gustavo, ¿qué es lo que se llama Rosa Dela? Gracias. ¿Qué es lo que se llama Rosa Dela Reynosa Valera? Marcelino Pesciado Pago, Francisco Javier Hernández Hernández, Norberto Venera Zíñiguez, Enrique Alejandro González Álvarez. Tiene todo un legal para tomar las acuerdas necesarias y se está como si. Muchas gracias, Victoria. ¿Vas a venir? Bien, pues el estilo sí está en el acuerdo de aprobar el orden del día. Gracias. Muchas gracias. Haciendo todo un reclaste, no. ¿Hay un rey de realización? Sí, son personas. Solo pasan al inciso, digo, el punto 10 y el 11. Entonces lo voy directamente al punto número 4. es una solicitud del licenciado Pacín Franco desarrollador del pleno denominado Tecolote este asunto trata de bueno, se los explico con los claritos Tecolote es como ¿de qué lado? creo que es creo que es en la parte como a un lado de la calzada de los marquillos ¿cuál es la carretera? viene por acá de la carretera entonces es en la parte de abajo ¿cuál es la carretera? ¿cuál es la carretera? ¿Samparo? ¿cuál es la carretera? ¿no? 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 bueno, si quieren ahí mismo pues ahora vamos a hacer el municipio de Inuel en 19 de la provincia con propiedad de la familia en la provincia no vamos a hacer vamos a hacer un com chances esto ¿Esto va a ser una herramienta? Sí. Sí. ¿Esto va a ser una herramienta? Sí. Sí. ¿Esto va a ser una herramienta? Pues ahí les va a poner la propuesta. ¿No se sufican ahí en el planito? ¿Ustedes también están en blanco esta parte? No. Sí. ¿Cómo están? ¿De aquí? Ah, sí. ¿De la parte? Exactamente. Bien. Lo que ellos nos están solicitando es esa línea blanca, está marcando la continuación de la realidad de ese desarrollo a lo otro que es San Alfonso, que es el asistente, pero pasa por una propiedad que es el municipio. ¿Sí? Es una propiedad municipal. Pero entonces ellos, la única conexión con la que cuentan para ese traccionamiento al asistente es esta de acá. Esta, esta de aquí también. Pero entonces, como para tener una tercera realidad, nos están proponiendo, si les pudiéramos preguntar, son 735.3 metros cuadrados, para poder hacer la realidad de ellos y conectarse con la otra realidad importante. ¿Se llama Mano? ¿Por acá hay 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 Mano? ¿Pandú, Pepecón? Sí. Y, este... Y que autoricemos pues los presentes correspondientes para la pregunta. Eso es lo que nos estábamos presentando. Sí, este terreno está pegado a la realidad. Así es. Este terreno, todo lo verde, es el terreno municipal. Municipal. Y es cuando están dando. Entonces, ¿eh? Y esto cuando están preguntando. No, pues ellos, este... Ah, esperan. Es aquí. Es aquí lo que nos quieren cambiar. Esto también es un área de adoración. Sería junto con la misma área de adoración. Con la otra área de adoración. O sea, será que a la otra área de adoración. Es una parte del área de adoración. ¿Cómo, perdón? O sea, donde... Supone que esto te lo cambió por esto. Ajá. ¿Y esto qué era? Este también es una parte de adoración. Pero esa partecita, esa franja que quedaba fuera del área de adoración. ¿Qué era? A lo mejor lo tenía como para una calle que no va a salir. Pero no tiene que entrar en un... No tiene nada de todo ningún... No, gracias, Juan. Este es el término. ¿No? Este... A mí no me parece nada... Que no... No sería que usted me ha hablado así. Básicamente... Que lo que se os hablaba con el sueño, parece... Bien. Para una propuesta. Porque... Es un ordenamiento como sacada. ¿Cómo se está afuera? Porque... Porque... Es un ordenamiento como sacada. Y, de hecho, no tiene salida. Aquí no viene desde la... ¿Cuál es el ordenamiento como sacado en el municipio? Y, obviamente, el proyecto es que está actualizado por tradición. Entonces, es el proyecto que está autorizado... No tendría la duda de qué destino tenía ese terreno, porque si está fuera de la red de la nación, no puede ser los, no puede ser calles, porque está ahí, quienes se los puso. Esta, esta. Hola, hoy estamos viendo el asunto del machaca, del tecón y les voy a explicar lo que se pretende y nos va señalando otra franja blanca esa parte apenas no la van a dar, no se hagan entonces, según lo entiendo, a la superficie correspondiente se le agregaría esa franja originalmente esa franja blanca que nos aumentaría el área de sesión, ¿qué era? ok, excelente, muchas gracias Ed, hasta luego ah, perfecto, me parece muy bien, excelente, gracias bien, ahí está esta parte todavía no la traigo en donación lo verde es lo correspondiente al área de donación de este reaccionamiento esa parte y esto entonces, esta es una cancha de fútbol que es una donación de San Alfonso entonces me dice que esto igual les pertenece a ellos y como les expliqué, cambiar esto de la vialidad, aumentarle al área de donación lo correspondiente a esa vialidad, esa es la propuesta o sea, tiene nada más que juntar lo que lleva a la vialidad, no todo el terreno pero es cancha de lluvia o la cancha que también es de, o sea, es de contrasumbre y me dice que esa parte estaba en brella, no está en la donación de la cancha y está en la donación yo casi creo que a lo mejor también lo han de haber querido dejar como donación como vialidad más no estaba marcado porque en el plano original que yo vi no estaba marcado entonces yo lo que estaba proponiendo es tomarlo para ampliar el área de donación y ya quedaría la conexión y el valor pues va a ser el proporcional pero si no estamos a entender, ¿qué pasa? si, ese es uno de los asuntos es que la aprobación de los proyectos las hacen con las patas distribuyen las áreas de lesión como, bueno, cuando en el futuro acá tiene que haber coche y le va a dar un encargo a las áreas de lesión porque es una necesidad y esto es planeación total, porque no pones todo en una sola zona y dejas las producciones de vialidad porque si te fijas en estas no las puedes porque esto ya va a estar en la media la única forma de salir va a ser estas ahora ellas se sientan porque si no hay nada y tenemos que estar bien a conectar las vellas y porque va a dar una caída de corazón cuando va a dar una caída a los asuntos si, esta otra porque en el principio no lo tenemos y yo lo tengo que sacar la caída aquí esta aquí lo tengo que hacer pinche dos aquí y sacarla aquí y esta no, esta es esta para entrar también no, todo bien si esa sería como la entrada principal porque si no abres esta sería la única entrada como por hasta acá todo bien todo bien entonces aquí no lo voy a hacer si no lo voy a hacer si si pues digo si me hace un pulgado pues sobre esa parte sabiendo como son así es igual la gente lo voy a ir que planeación y lo felicitas por autorizar esas están bonitas no crees y esto sí o sea él realmente desea inseguridad por lo tanto por lo tanto por lo tanto responsables de la prevención de la disciplina entonces pues yo creo que sería nosotros tornarlo a a sindicatura muchas gracias señoras si si lo está mejor que lo tornamos a sindicatura para que si mejor que nada si si nada más que 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 se verifiquen por la elección se puede decir que hay una que son en plancha y que ya en plancha son determinadas si hay algo o no pues mejor por el tema de los valores así es que obviamente pues están juntos pero puede ser que si acá es en plancha si ahora si si entonces me voy al siguiente punto que es el número 5 obviamente aquí no se han recibido todavía no se han recibido el proyecto está actualizado o no se han recibido no han solicitado toda la escritura son de ni de realidad desde la decisión que no se han recibido no se han recibido o no se han recibido que no se han recibido eso tiene un predio llamado Rosauces cuenta con una superficie de 51.213.81 m2 donde pasa un ducto de agua potable que viene de la presa del Higuiti por donde pasan las variedades otras Dr. Carlos Canseco González y la Calzada de los Mártires o Camino de los Mártires lo que hace que su predio se haya afectado en la superficie de los 16647.32 que corresponde al 24% del predio motivo por el cual solicita primero se autoriza el cambio de la realidad como realidades principales y segundo se autoriza que la realidad ya que es mencionada se han producido de 38 metros a 14 metros tomado como referencia que la entrada de la urgencia es al INSS así se encuentra y la misma es más que suficiente para el flujo entonces no se siquiera la idea se los voy a explicar con el plan que sea que sea eso que sea eso lo que pasa es los 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 aquí está el IMS aquí está el IMS aquí es por donde pasa el servicio y este es el camino a los partes esta es la de urgencias del seguro la principal es por aquí la entrada principal entonces a que todo el mundo utilice esta porque por acá no ha llegado y esta está como de 38 metros como si fuera de la primaria así la tiene ahorita proyectada la calle que está realizada es de 14 metros se supone que lleva a mi ahorita se utiliza como estacionamiento pero en realidad a cuando está proyectada cuando hace falta que se haya quitado el estacionamiento entonces ellos están solicitando que nos reconozcamos como realidad primaria y reducir este esa es la propuesta para que se pueda llamar que pasa el cambio 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 aunque se haya aquí el problema es que si este ya está proyectado o se hace con unas broncas se nos va a modificar la otra nueva de ellos y aparte a futuro se van a instalar el patrocarilio aquí está el canal de desarrollo de la iglesia tengo 40 minutos que pasa el cambio en varios puntos No, 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 no. Gracias. 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 para autorizarse para que se pueda tomar como área de sesión. Cuatro, se tiene un pozo en posesión de estepa junto a la empresa con frente al bulevar y que nunca se ha formalizado su estricto en el municipio, por lo que se solicita, se considera como área de sesión, el cual que resulte al evaluar su ubicación frente al bulevar o se reintegra a la familia para su usufrucción. Cinco, en el tránsito ubicado al norte del predio, el cual aisló la medida del 18 de marzo se tomó un caipón, el cual se puede recuperar hacia el municipio con métodos compensatorios en el desarrollo que se pretende realizar para así poder regularizar esa subdivisión de hecho. Seis, el uso de suero del plan por autorizar vive como uso mixto en su totalidad, por lo que solicitamos se corrija a habitacionales y la valor de su cuarto, se corrija. Usos de comercios y servicios inmixtos sobre las realidades colectores y municipales. Y con la mayoría de las autoridades colectores, a la mayoría de ellos, ¿Tres de la ciudad? Ajá. Oye, la mayoría de los salen de la presidencia municipal, ¿Qué es lo que se llama? Vamos a llevar aquí a la iglesia y vamos a dejarlo cerrar los cuchas. ¿Qué es lo que se llama? Sí, ya lo puede. yo considero que hay muchas dudas porque no viene acompañado de mayor información tiene una petición pero no hay nada que sustente ni la propiedad ni los precedentes entonces si les parece pues solicitamos más importación y una vez que se vea más amplio el contenido lo retomamos muchas gracias vamos al punto número cuatro bien fíjense que tenemos un oficio por parte de el señor Jorge Alberto Caballo es aliste obispo de San Juan de los Lagos donde solicita se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal y la aprobación para llevar a cabo el trámite de nacionalización vía civil mediante acta del patrimonio municipal y la aprobación para llevar a cabo el trámite de hallar oía acta de reconocimiento de propiedad federal del inmueble denominado parroquia Nuestra Señora del Carmen y Alexo ubicado en la manzana conformada por las calles privadas Montecarmero 18 de marzo 20 de febrero Montecarmero con una extensión superficie aproximada de 4.000 metros cuadrados esta solicitud la trajo el padre Ramón y el único señor que este asunto ¿qué te llamó a ti? ¿está lo que estoy viendo? que ni siquiera está en mí y se ha comentado Gustavo Navarro castellano director de abuelas públicas que finalmente pues tampoco pudiera ser no, 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 no. Es saber que alguien de los abuelos investigue cuál es ese trámite y en ese trámite nosotros podamos desincorpor por ser una situación de hecho aquí fundamenta bajo qué nombre está el registro las claves por ejemplo, dice dicho tenemos registrado en el inventario de los mismos propiedades de la Nación yo lo que por eso mencioné aquí es propiedad de la Nación no sé si sea parte como registro federal y comunitario RFI y trae el número de la clave por haber estado abierto al punto público con anterioridad a las informas constitucionales del 29 de agosto de 1992 asimismo de como han mirado por el artículo 17 ya, 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 yo lo acordé antes que se vino a hacer la reforma del 130 constitucional todos los tempos eran propiedad de la Nación eran territorio federal con la reforma del 92 se llevaba personalidad jurídica a la iglesia a la diócesis y la iglesia se puede tener patrimonio propio ese es el punto y de ahí cuando empezaron a escriturar todo lo que y según explicaba el Padre Alvaro este es que no está al pan ellos quieren hacer también si entonces no está descabellado además el municipio es una situación de hecho no puede ser un dueño de un templo como gobierno municipal exacto si no, no está descabellado ya lo entendí de todos modos sindicatura o sea nosotros a lo mejor digo no sé tal vez que esté en otra postura pero a lo mejor estamos a favor que si, si, si que tiene una fecha de la gente hay que pedirles bien bien entonces lo vemos favorable solo sindicatura vamos a terminar de cómo proceder excelente entonces me voy ahora al inciso igual punto número nueve este es un asunto del ingeniero Efraín Cruz González presidente del representante perdón representante del señor José Luis Cruz Franco en relación al fraccionamiento de Eliminado de San Francisco localizado en Oriente de la Ciudad de Tantanamoregos para ponernos así como en un contexto este fraccionamiento ya cuenta con la aprobación de un proyecto que finalmente se modificó porque está proyectado la continuación del circuito que no se ha efectuado dicho proyecto sin embargo está contentuado y pues modificaría el diseño del proyecto esta persona nos está solicitando bueno él está así para que nos explique lo que pasó él me pidió se podría iniciar aquí igual pero yo le voy a pedir que pase que no se pilla eso no sí es ¿cuál está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está santecita, te sienta con dulces y dulces. Y más creo que está... ¿Quién ha esperado que ahí está listado? A ver... ¿Para qué? ¿Perdón? A ver... Ya está. Muy bien. Elraín, bienvenido a nuestra comisión. Creo que ya les tiene la oportunidad de estar en la comisión. Muy bien. Gracias por invitarme. Sí. Más o menos estamos en el contexto del asunto, pero me gustaría que tú nos explicaras la situación y en qué se basa tu petición. Claro. Sí, buenas tardes. Gracias por invitarme. ¿Puedo darles una breve explicación? Sí, claro. Primero, pues darles una breve explicación de lo que estoy solicitando. Nosotros teníamos un premio en la Colombia del Piano, que es propiedad de Iguopá, de San Luis Cruz. y está entre la realidad 5 de febrero, a un costado está Interlomas, en la parte de... perdón, la madre está haciendo Interlomas, a un lado está Lomas del Carmen. Y ese premio, en el futuro, está trazado en el proyecto del circuito interior. Y toca ese premio, ¿verdad? Por lo tanto, pues quitó una gran parte del premio. y estamos hablando de la regla de... entre el 30 y el 40. Así es. A ver, el premio, febrero y... y el fútbol. Así es. Esta es la avenida Universo. Donde se está... Si necesitas, aquí traigo el... Aquí traigo otra. 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 ¿Verdad? Este... Ya estaba libre de donación, ya que se había entregado la donación, por ahí en el año del 95. Y aquí tengo el acuerdo de ayuntamiento cuando se entregó esa donación. ¿Verdad? Entonces aquí lo que estoy solicitando es una permuta, ya que el... al ser una BP, una realidad principal, se puede tomar como área de donación. pero al estar libre de donación y la afectación no es muy grande, este... solicita una permuta dentro de ese mismo predio en la área que se dio anteriormente de donación. La situación de los predios prácticamente es la misma, ya que el área que se está solicitando como permuta no tiene ninguna habilidad a su alrededor. ¿Verdad? Y se suple con el circuito. Obviamente. Pero va a ser las veces de la realidad principal. Exactamente. Una vez que se cae. Hay un proyecto anterior que fue el que se hizo en su momento para hacer esa subdivisión que es este proyecto. Ese proyecto fue organizado, ¿verdad? Fue organizado. Se presentó una realidad de 19 metros y toque con 5 de febrero. La realidad no existe. Se hizo un pedazo lo que urbanizó. Pero al correr igual que el circuito pues realmente esa realidad ya no se necesita. ¿Verdad? Aquí lo que estoy proponiendo es también un cambio de proyecto para quitar esa realidad que ya no va a ser necesario. Queda con un circuito también, ¿verdad? Queda con un circuito. Y estoy proponiendo darle salida a esa misma realidad con la misma... con el mismo ancho de calle hacia el circuito. Exactamente. en el circuito. Aquí está el circuito también en el circuito plástico. Por lo tanto... este... por lo tanto ya no es necesaria esta realidad pero sí es necesario darle salida a esa realidad porque ya hay una parte... que se necesita terminar. Y señor entonces... pregunta de... que... o sea... al final de cuentas sería... que en vez de tomarte esta realidad aquí en el proyecto se te tome esta... pues... que... yo tomaría... esta realidad que ya no se necesita la parte que sobre porque esto sí se va a tener que hacer y yo la haría... la tomaré como parte de la afectación del circuito. ¿Sí? Que realmente... el ayuntamiento no tiene escritura de esa realidad que es como lo están en el archivo y no existe esa escritura se desapareció la cuenta en realidad porque... catastralmente no ajustaba... no ajustaba... la realidad donde... físicamente sí existe... eh... la superficie de la calle pero la catastralmente no existía y no estaba por desaparecer mejor y ya no se estipuló la realidad. Entonces... esta realidad realmente no le afectaría... no tendríamos que hacer que el cambio de escritura si es lo que... simplemente el cambio de proyecto. La diferencia de metros... que sobra entre lo que se tomó... yo... lo que estoy solicitando es preguntarle en el área de sesión para destino... que realmente esté en las mismas condiciones ya que... en el espacio estoy solicitando... O sea... esta área... en términos así... habló a su modo... esta área tú se la donas al municipio en lugar de esta que en el proyecto inicial estaba como... De hecho... ya está... ya está... te preguntarías... esta... por eso... y esta te la tomaríamos como donación por ser una bebé... Exacto... también... yo... en el proyecto... en el proyecto que me va a pedir Alfredo... en su momento... de urbanización... pues me va a hacer comprometerme... a hacer las realidades laterales... de este punto... la realidad complementable... y lo que toque... el... o sea... mi área... eso yo estoy de acuerdo... pero... ya... le compete... a Alfredo... o a... a toda la planeación... aquí... yo no estoy solicitando... que el ayuntamiento... no haga la calle... ni nada... simplemente... lo que quiero aquí es... de una vez... ir detingando... esas... esas... diaridades... que el día de mañana... no sabemos cuál... Te digo... o sea... resumidas cuentas... es que... te la di a ti... a cambio de esta... que tú le vas a dar... en el caso futuro... del circuito integrales... con tu compromiso... de hacer esta calle... y obviamente... las que yo te hago... exactamente... yo... exactamente... y... ya dejaron... terminar esa área... verdad... prácticamente... lo que estoy solicitando... este... eh... también aquí... Alfredo... me dio... el caso... ya firmado... y sellado... por la dependencia... me lo solicitó... el arquitecto... Gustavo... y aquí está... detrás... cómo va a quedar... el circuito... el problema ahí... es que... el circuito no está ahí... para que esté... falta mucho... o sea... sería uno de los... pudiera... o no pudiera... faltar mucho... todo depende... de las administraciones... para que el circuito... llegue a estas alturas... pues sí... pero... a la noche... pero... 300 millones de pesos... para que... no... fíjate que realmente... a mis cuentas... esas... con un tal... con lo que hicieron... ahora... hacen... el circuito... hasta 18... sin poder... es menos terreno... creo que así es... ¿cuántos invirtieron... en la otra... ¿cuántos invirtieron... y... y en superficie... vas a pasar por detrás... de la... la cadera... luego... se paga... una liberación... bueno... no se paga... la liberación... debía... si se paga... las fundas... y... los puentes... fueron aparte... ah... los puentes... fueron... presupuestos aparte... bueno... rápidamente... de donde... de donde está ahorita... aportar... con 5 de febrero... más o menos... de otra... con una cantidad... igual... se hace... el circuito... hasta ahí... ¿por qué? porque no hay puentes... no hay... construcciones... prácticamente... ya está más fácil... liberado... ya está bien... y aquí pues... claro... ya vas a liberar... a liberar... un tramo... y en el día de mañana... si quieres... o no quieres pasar... pues ya está liberado... y... y... pudiera funcionar... como... cambios de realidad... también... ya como... tratar de terminar... hasta... 18 de marzo... para hacer... el cambio de realidad... para... para que... el 18 de marzo... no se quiera descubrir... y seguro... que... desde hace mucho tiempo... se... 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 porque... ya... 18 de marzo... ya... es insuficiente... muy... ya... como... así... sin lugar... no hay... parado... ya... entonces... ¿sí se escrito las naciones de sesión?... las naciones de sesión... no... la naciones de sesión... del circuito interior a nombre del municipio a cambio de la de la nación y el otro acuerdo sería la modificación del proyecto y en esa modificación tiene que ser el compromiso de los laterales, de esa avenida que está ahí, esa callecita que conecta el circuito, porque tampoco el circuito del plan original no puede estar inconcluso exactamente, le tenemos que ir a salida porque es una realidad lo que yo he preguntado a la reina en un momento no hay todavía una propuesta de la modificación del diseño del proyecto pues si lo hay porque aquí la traigo pero no está autorizada no está autorizada porque como lo que estoy solicitando tiene que ser antes de una autorización que me dio previo es que bueno, supongo que si estás contemplando el circuito o sea que quieres adaptar el circuito en el proyecto, exactamente, porque son dos bandidades que corren paralelas y no hay principios pero el proyecto intenta notificar el área que debe de salir al municipio ajá entonces es como que aquí fue el primer robo de la reina está ahí como como autorado es que yo no puedo presentar de Alfredo este proyectablo del proyecto porque yo estoy proyectando dentro de un terreno del ayuntamiento si es mío pues yo no puedo presentar ahí es lo que yo digo el problema es que ya está escriturado por los maxiles por eso por eso no hay que hacer la pregunta es el primer paso exacto para que ya con ese terreno en su propiedad pueda ser un proyecto donde dentro de ese terreno ya lo utiliza pero como una pregunta nos está solicitando reconocimiento a la aplicación del circuito eh, sí entonces ¿cómo reconocemos algo que no bueno es que no más bien es la pregunta es que es que es que más bien aquí hay que presentar bueno ahorita es la expectación bueno obviamente las dos cosas pero al fin es la pregunta es que es la pregunta porque yo me voy a preguntar en una área donde sí te va a servir a ti y yo lo voy a desarrollar yo voy a desarrollar laterales camión y todo ¿verdad? pero ya que ha desestudado la gente el de novia que no somos liberas ese delito de vida aunque sea un pedazo corto del circuito pero si te lo vas llevando así hasta completarnos ojalá todas las administraciones que hicieran hacer eso ya te han liberado un derecho de vida de un proyecto grande porque si en 156 años no vas a liberarlo hasta elevar realmente el recurso cuando quieras lo buscas para terminar ese pedazo debería tener una liberación hasta para ¿de cuánto es ese proyecto? ¿autorizado ya? este proyecto se autorizó en el 90 ¿sí? ¿cuánto está en el acuerdo? ¿entonces todavía no está proyectado el circuito? todavía no está el circuito mencionado ahí el circuito si el proyecto fue primero que el trato del circuito se supone que el otro tiene que ser para beneficiar a la población y beneficiar al descueno en un precio donde le pasa en otra pública beneficiar con la juzgaría de refieres de un desarrollo si aquí el proyecto que fue después de la organización de personal donde uno no está perjudicando a un propietario porque no lo puede hacer con ese proyecto ¿me explico? le va a quitarlo no puede fincar en eso porque ahí es el caso independiente que sea bonito sea colonial yo creo que aquí va a dar bien la pena la reflexión de decir como un municipio como una solución a la definición esa posición de invertir de educar y de urbanizar y que no lo puede hacer con un trazo que fue posterior a la aprobación de su proyecto si hay que organizar el presidente que ahorita lo analicemos para hacer con el también como punto también vean que una vez terminado el proyecto que podría presentar a la nación esa área de sesión restante que es más o menos un hectáreo que le va a quedar ahí al ayuntamiento va a tener nuevo ingreso tanto por la parte de arriba por la colonia del carro como por la parte del pedregar yo pienso que para futuros preguntas uso de algún tipo de unidad deportiva unidad administrativa algo así pues ya cambia todo el ingreso a ese espacio y ya y ya los servicios ser yo sé que el ayuntamiento no tiene los terrenos que quisieran pero qué mejor que tuviera terrenos que ya puedes usar los que estén ahí si vas ahorita no sé nos pisa un señor tiene unas maracas tiene el tiradero de basura y todo entonces el ayuntamiento hasta por un marco no sé que las áreas de innovación por un lado están incluyendo y por otro lado las que hay pues están se puede decir mal utilizadas pues también tiene un punto el tema ¿también otra pregunta? ¿puedes agradecer su atención? gracias 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 muy bien sí sí yo aquí la complicación creo que el municipio tiene la comunidad de eso es lo complicado nada más por el trámite y por los tiempos en los que estamos sí de hecho yo para hacer la la pregunta la pregunta es el problema sí es el caso sí de hecho yo le dije referencias en principio porque este tema no es nuevo no no y esto que presentó ahorita hace un año yo le dije presenta eso pero finalmente llegan tres cuatro tres minutos para los que que pues para hacer esto ya no es el día yo te voy a decir una cosa en el punto de tiempo les comé porque ellos yo hicieron un problema de la administración ellos presentan un proyecto y ese proyecto no se puede empezar por un trazo es posterior a su no es no es bueno aquí también estoy estoy de acuerdo con Roberto aquí el asunto es es una pregunta yo le digo pues de cómo incluso si reconocemos la pregunta que pues es los siguientes pasos es que Sindicatura revise que pudiera preguntar y ustedes saben que esto nos lleva un mes dos meses y así el tiempo ya estamos para adentro es que vas a preguntar un problema que ya tiene un municipio por un terreno que en un futuro sería del municipio si entonces ese terreno entonces ese terreno que ahorita es tuyo ya se lo vas a regresar a él a cambio de este que es mi futuro por ahí vas a hacer una calle te lo vas a escriturar ahorita como tuyo y lo que tomas una idea principal lo vas a tomar como barco de patrimonio para que en un futuro ahí trazas el futuro según su trazo o sea no se me hace escaballado en el fondo sí creo yo que los títulos están los hitones sí pero igual quien no le puede por nosotros que hayan la vista vocal es el trámite no es que no quieran si no se le si no se le si no se le si no se le tendría que ser el trámite tendría que ser la próxima sesión ya no tiene mucha drama ya no hay no sé cuándo cuento el tiempo si es a partir de la firma te olvides también tiene que pasar así no creo que es en la sesión pero sí tiene que ser en la siguiente sesión ¿dónde hay que ser en la siguiente sesión? ¿qué tal? Sí aquí hay una herramienta de sesión grande gente no te lo necesito y diría que Saturno hace licatura para que se legal laitate no se va a cascar por los quitar ya no can la licatura te va a maturar dos meses y no porque no quiero cosecas porque vienen muchas cosas que hacen eco ahí se hace la lista en ciertos casos dices que para ajustarnos un poco permanece la descarga ya, no sé si el proceso es correcto porque no tienes la propiedad del circuito, no tienes la necesidad ¿cuándo vas a hacer, usted dice que se puede hacer referencia? si pues, no tienes que dar cuenta yo por ejemplo, por lo del préstamo, yo decía, por lo que me damos el siguiente este, ahorita en el circuito, puede llegar a la colonia del Carmen pero no hay 15 años, tiene algo de ese tamaño pues meter tantos millones en una sola hora, es bien considerado ¿se puede hacer rápido? si, lo otro se hizo en el siguiente mes buscando un paso de solución al ciudadano que también el proyecto no tiene nada más agua es una zona deprimida porque no lo pueden dejar o no han querido o no han querido, o sea, desde el 95 y nunca se ha hecho nada a lo mejor hasta ahorita tiene la necesidad de hacerlo si, lo que sabes es que es lo que pasa con un paciente también hace 23 años no había dejado un movimiento de movilidad ese es todo ibas a hacer un funcionamiento y ahí tiene muchísimas de fondo y ahorita toda esa zona está ganando impresionante a ver si hay algo que sirve a ver si hay algo que sirve en un mes de fondo a la primera vez cuando le me hace llegar y solamente nos voy a volver a la escuela y en la otra vez si empezamos por si piensas que a lo mejor ya no nos va a alcanzar por el que pasa si pero es que no se vea la película no, no se vea la película yo les he explicado muchas cosas para él y a lo mejor la interpretación es que no quiero una edad pero en realidad yo si quiero resolverles ¿Por qué el escrituró de manera anticipada? ¿Cuál fue el título? Pues porque era como en ese entonces. Pero era como cuando el municipio necesitaba para algo, pero ahí es como lo escrituró, esta fecha y no se si a lo mejor su familia en algún momento debe haber un motor para ir con el papá. ¿Pero vamos a hacer eso, o sea, ahora? ¿Dale cuantitinada? Para que también lo hiciera. Te digo, ya no se me hace tan descabellada, ¿eh? Hoy vente a ver que hay que ir a aquel punto que yo veo en la circunferencia, de ese momento también se me acuerdo. No existe la necesidad en el momento y en el municipio. Pero por otro lado también en particular está siendo afectado, como tú has desarrollado un funcionamiento, que ya tenía aprobado antes del trasto del circuito. Ahora sí que el circuito que debía de favorecer a los propietarios no está produciendo acá. Le está durando el proyecto. Pues iniciar el proceso, la asociación... Le está durando la legislatura para que haga una propuesta en la comisión. Exacto. ¿Escuchó? Bien. Muy bien. Mientras tanto, una parte es de la justicia. Lo voy a apuntar en los primeros 10. Es de regularización. Para decreto formal de regularización de seis propiedades privadas. Las cuatro primeras son virtuales y se hizo... ¿Y caso Cisneros está seguro que es con ese? Pues así nos lo está mandando... ¿Cómo va a tener un error? Cisneros es con ese, pero los nombres propios, no hay falta de fotografía. No puede ser como Cisneros. Pues así nos llegó la petición. Y la propiedad privada de unidad que se tenía todo un pozo santo. Es cierto, señor Cisneros es muy bien. Y en un pozo santo de la recta. Ahora no. Es muy interesante. Y ahora, esto es un tráneo. Un tráneo, un tráneo. Este es muy al contrario. Que se ha definido. Un tráneo. Un tráneo. Muy al contrario. A ver, aquí viene el tráneo en el Checo por ejemplo. Gracias. 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 Entonces, el inciso 12 es aquí. Está muy sencillo. Es una solicitud para elaborar un plan parcial de desarrollo humano en el predio denominado Agua Negra, organizado sobre el Petal Plano, en el predio conocido igual, Agua Negra y en las puertas cercanas a Camino, te partizan otro plan. Lo anterior en virtud de que dichos predios se encuentran fuera de la red del estudio de las personas y las personas y las personas y la población. El inciso, bueno, el punto 12, el 13 y el 14 son mismos temas, diferentes proyectos. Gracias. 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 Gracias.